Muy buenas a todos, el capítulo sad que ya veníamos adelantando está aquí, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a la review. Yo soy Silver y bienvenidos a esta review y narración del capítulo 111 de Eden Zero. El capítulo arranca después de la supuesta conversación de Shiki con Madre, el holograma o lo que sea de ella. El punto es que la baliza que le entregó es una lágrima de maestría de agua. Komura y Rebeca estaban maravilladas con esto, pero... Después de esto no me pregunten por qué digo que Wise es el crack de este manga. Ya que a diferencia de las minas, Wise preguntó si entonces la famosa baliza era lo mismo que el collar que hizo Hermit. What the fuck. Shiki le dice que esa cosa de repente absorbió el éter de madre, pero Nadia le dice que en realidad fue el éter el que entró por su propia voluntad. Además, dice que el tesoro era una parte de madre. Which dice que eso suena como un gran premio, a lo que Nadia, afirmando esto, continúa diciendo que esa parte de madre irradiaba su éter. Y que a su vez, el tesoro dejó su éter residual incluso después de que alguien lo robó. Rebeca pregunta si entonces ese éter les va a decir dónde pueden encontrar a madre. Pero Nadia dice que sí, pero dando a entender que no es algo tan fácil, ya que al parecer hay muchas piezas de madre esparcidas por todo el cosmos. Y además dice que a esas piedras se les llama reliquias. En resumen, es posible que en algún lugar las reliquias sean un tesoro, como en este templo por ejemplo. Que estén escondidas en algún planeta o que simplemente estén viajando por el espacio. Así que el éter de madre es como una brújula. Ya saben, como el perrito blanco que todavía no sé cómo se llama, The Rave Master o como la misma Ellie. Por lo tanto, si encuentran las reliquias, al absorber más y más éter de madre, naturalmente la vas a encontrar. Pero Nadia enfatiza que esto es solamente una posibilidad. Tampoco es que sea 100% seguro. Pero bueno, Rebeca se desanima de una y dice que entonces esto es como atrapar una nube. Pero el gatito azul, que todavía no sé cómo se llama, dice WTF, esta gata quería encontrar a madre de una. Y Pino, como me cae muy bien, le dijo que acaban de hacer un gran progreso. Después, como Wise es el crack de este manga, se quería llevar todo al templo WTF, nah. Pero dijo que para ahorrarse problemas, mejor deberían absorber todo el éter de madre que exista en este templo. Entonces Laguna le dice que no se apaquete y que si nadie lo hizo antes, a pesar de que debió venir mucha gente, es porque no se puede. Como Nadia es buena gente, le dice que eso es cierto, ya que no importa cuánto éter de madre absorban de este templo, la baliza no va a cambiar. Por lo tanto, tienen que buscar éter de otros lugares para obtener dicho cambio. Y bueno, dice que en todo caso ella no está segura, ya que todo esto es una teoría que escuchó de Andrew. Y también, por si se nos olvidó, Nadia nos recuerda que es un modelo antiguo. Shiki le da las gracias por su ayuda y solo dice que entonces van a seguir ese éter y algún día encontrarán a la mamacita. Pero bueno, ¿se acuerdan del momento sad que les dije en el capítulo anterior o en el anterior a ese? Ya ni me acuerdo. Preparen sus ojos y sus mocos, porque aquí empezamos. Con todo resuelto, los protas deciden irse. Le dan las gracias a Nadia y Pino le dice que espera que pueda volver a ver a su papucho nuevamente. Rebeca obviamente con ataque de colon no sabía qué hacer, ya que obvio, esto no se iba a arreglar con decirle, mira Nadia, Andrew volvió pero bajó un poco de peso. Así que como Witch es mi personaje femenino favorito de este manga, cortó por lo sano. Witch le dice que le duele mucho decir esto, pero que el papucho murió cuando se tanqueó el overdrive y se cambiaba de manga. Como Nadia es buena gente, no logra entender a qué manga se refiere. Pero Witch siguió con el momento duro de este capítulo. Ella le dijo que el papucho se fue hace 200 años, así que es imposible que un humano viva tanto tiempo. No es por dudar de su teoría, pero yo conocía a un pequeño cejón que logró tanquearse 200 años en el pecho, así que no sé. Obviamente Nadia comenzó a entender la situación lentamente y básicamente dijo que eso no era posible ya que él le prometió que iba a volver. Rebeca intentó detener a Witch, pero ella le preguntó a la prima de Lucy si para ella ocultar la verdad es una forma de mostrar bondad. Así que esta vez dirigiéndose a Nadia, le dijo que Andrew, tal y como prometió, se tanqueó el overdrive, cumplió con el papeleo necesario para cambiarse de manga y hasta se consiguió una nave espacial, pero que lamentablemente ya no está vivo. Hasta este punto Nadia ya estaba completamente desenfocada, pero Witch remata esto diciéndole que una nave hecha bolsa se estrelló aquí y que el cuerpo a bordo pertenecía al papucho. Wise y Shiki quedaron como WTF ese esqueleto. Komura como siempre pensando en voz alta, dijo que cómo era posible que un cadáver piloteara una nave, pero Witch le dice que encontró ese ship en la nave de Andrew y que ahí está todo lo que necesita saber. Nadia se desespera y le pide que la dejen ver su contenido, entonces como tiene a Pino a mano, es ella quien se encarga de reproducir este ship. Lo primero que vemos en este ship es que le den like al video si te está gustando y después de eso vemos a Andrew. Ya saben, el papucho de Rafe luego de una cirugía. El papucho le dice que recuperó la reliquia ya que el ladrón era un delincuente de Pokamonta y además él tiene un amigo en el gobierno, así que eso le facilitó las cosas. Lo bueno de esto era que con el tesoro recuperado todos los robots volverían a la normalidad y ella ya no necesitaría un cable. Pero bueno, Andrew le dice que ya está cerca de llegar a Red Cave, también le dice que la extraña y que la ama, pero como la vida es efímera, un meteorito impactó la nave dejándolo inconsciente y siendo incapaz de conducir. Al final esto hizo que se saliera de rumbo y luego de 200 años se estrelló en este planeta. Con esto Nadia perdió completamente el control y mientras estallaba en llanto, corrió rompiendo el cable que le daba energía. El equipo de la Eden Zero no tuvo otra opción que seguirla y al llegar donde estaba la nave, Nadia pudo ver al fin el cadáver de Andrew. Witch llegó detrás de ella y le dijo que la vida de un humano es muy corta en comparación a la de un androide. Nadia ya resignada a la realidad confirmó que los humanos no pueden vivir por 200 años y le pregunta que si es así, entonces ¿está mal que una máquina se enamore de un humano? Witch sin siquiera dudar le dijo que no, ya que todos podemos elegir a quien amar. Mientras tanto Wise estaba presionado ya que necesitaban reconectar el cable rápido para que Nadia recibiera energía, pero ella completamente destrozada emocionalmente, preguntó de qué serviría vivir en un mundo sin Andrew. Witch le dice que se equivoca, ya que las almas de las personas que mueren siempre estarán dentro de sus corazones. Obviamente Nadia no cree en esto, ya que le dijo que los androides no tienen corazón, pero Witch le responde que el hecho de que ella sienta amor por alguien es una prueba de que ella tiene un corazón. Mientras Nadia se deshace, lágrimas, Wise dice que tienen que volver a conectar el cable rápido, entonces Rebecca le dice que ese cable ya no es necesario ya que Andrew logró recuperar la reliquia. Justo aquí el candelabro salió de la nave y sí, la misma Pino dijo que esta cosa era un candelabro, así que no se extrañen si en el futuro vemos una pieza de madre en forma de sopapo o de cortaúñas. Pero bueno, el poder de la reliquia comenzó a reactivar a todos los robots del pueblo y mientras Nadia sigue llorando, Laguna la observa mencionando que esas son lágrimas de verdad. Mientras tanto, Wise y Pino dicen que el nivel del agua comenzó a descender y Nadia dijo que el planeta estaba volviendo a su estado legítimo. Rebecca y Shike observan como la noche se está acabando y Witch menciona que el color rojo del cielo está coloreando todo, incluso el océano. Nadia dice que las llamas que enciende este candelabro iluminan todo este planeta y entonces con el planeta brillando, Nadia le dice a Andrew que ahora gracias a él, ella puede ver el mundo que una vez vieron juntos. Mientras observaban este maravilloso paisaje, Rebecca dejó escapar lo que estaba pensando y Shike la quedó mirando como, WTF, deja eso para el final del manga y Rebecca le dijo que no quiere que la frenzoneen como a su prima. Después de despedirse de todos y mientras miraban al pulpo, Komura le pregunta a Rebecca qué es lo que le pasa y ella le responde que le gustaría que Cronophage se comiera 200 años de este planeta. Y aquí termina el capítulo. Conclusiones, teorías, etc. Bueno, capítulo sad como veníamos adelantando, pero nos dejó algunos datos. Esto de las reliquias es casi como las piedras Rafe de Rafe Master, ya que Rafe marcaba el camino hacia la memoria estelar y aquí los corta uñas sagrados marcan el camino hacia madre. De momento no sabemos cuántos son, pero lo más seguro es que haya uno o dos por Cosmos. Imagino que más de alguno también custodiado por alguien poderoso. La muerte de Andrew fue un accidente, lamentablemente y literalmente. En cuanto a Witch, diciéndole la verdad de inmediato a Nadia fue lo mejor que pudieron hacer. Haberse ido de ese planeta sin decírselo más que una muestra de piedad habría sido algo cruel. Imagínense dejarla ahí esperando a Andrew por siempre cuando él estaba a un kilómetro suyo. Así que asumo que Witch podía entender mejor qué era lo que necesitaba esta situación, ya que es un androide e imagino que en la posición de Nadia ella querría que alguien le dijera la verdad. Sobre la conversación de Shiki con Madre, quiero creer que hubo algo. No digo que lo haya reconocido o algo así, pero al menos un intercambio de palabras. Pero bueno, no vimos nada aquí. Sobre lo último que dice Rebeca de que Cronophage se coma 200 años del planeta y lo regresa hasta la época en la que Andrew y Nadia estaban juntos, es algo bien interesante, pero supongo que solo cambiaría lo de trágico, ya que quizá veríamos a un Andrew muriendo por causas naturales junto a Nadia, pero igual moriría antes que ella. En fin, quizá hable de esto en otro video, ya que Cronophage retrocede el tiempo solo para los habitantes del planeta que ataca, pero no para el ladrón del tesoro, ojo con eso. Pero bueno, solo queda esperar hasta el capítulo 112 para seguir con la búsqueda de los cortaúñas sagrados. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.